Una canción forma otro agujero Hace mi lápiz, rupi, mi cuaderno Sin un ar de mierda que no para de sonar Retumbo ideas, esa es mi cabeza Cuatro paredes, un techo, mi pieza Relatorias a la almohada Seudo meditación Terminada en la nada La noche oscura pide un cucho grito Hace mi balcón o un laberinto Mi corazón un mapa sin un punto cardinal Robé la droga más común del mundo Me comprendí en qué genera uno Y con tu piel de seda Uniraste mi soledad Tanto olvidado loca chabullera Uno a sesenta china pastillera Carácter fuerte y niña parrandera Corazón blando pero alma de guerrera Pero el cubo le agarró el escritor Y no se sienta ya en laberinto Son agujeros con el calorcito El ángel le dio a su vida un giro Contó canallas o de no sus letras A su familia con noches en vela Siento el orgullo en cada mirada Y supo cuando ya estaba enamorada Soy a tu lado loca chabullera Uno a sesenta china pastillera Carácter fuerte y niña parrandera Corazón blando pero alma de guerrera 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 Gracias.